Estimados amigos, el pasado miércoles a horas de la tarde, una de las estudiantes de la unidad educativa de aquí del centro parroquial lastimosamente fue interceptada por personas que en este caso se les denomina como un secuestro exprés. Más o menos el modo o la forma de este secuestro se realizó obviamente con un previo estudio porque varias personas coinciden y mencionan el mismo vehículo que había estado rondando unos días antes. Prácticamente al momento que ella está en el centro de la Asunción, en este caso le había estado chequeando. Después baja, ella compra una salchipapa en una de estas tiendas, toma un enderezo que conduce a la parte baja de la vía de la Asunción-Cochaloma y al salir de este enderezo el vehículo le encuentra, le menciona a la chica que quiere llevarle hasta el domicilio. Entonces ella le menciona que no, que está caminando a la casa y que ya está cerca. A lo que se bajan dos sujetos del vehículo y prácticamente con forcejeo le suben al carro, le vendan los ojos, le mencionan que no le va a pasar nada, eso le van mencionando hasta llegar a la ciudad de Cuenca. El vehículo es un vehículo alto, tipo jeep, totalmente los vidrios polarizados. Entonces en la ciudad de Cuenca ellos prácticamente paran y mencionan que ya están en el punto de entrega, llamándole a una tercera persona o cuarta persona en este caso. La persona que les contesta la llamada le dice más o menos que en una hora va a estar ahí y que prácticamente van a esperar. Se baja el chofer del vehículo y el otro acompañante y queda solo una persona, la cual intenta violarle a la chica. Y en ese entonces es que la niña en este caso abre las puertas aprovechando que los seguros habían estado sueltos, abre la puerta y corre y se encuentra con la señora y su hija y obviamente a la cual le comenta lo que está pasando. Ya se ponen en contacto con familiares que son de acá de la zona de nuestra parroquia y obviamente los familiares van y le encuentran y se pone la denuncia del caso en la fiscalía en la ciudad de Cuenca. Hoy con felicidad decimos que la chica se escapó, pero si se consolidaba en este caso todo lo que estos malhechores estaban planeando. Esta guagua ya no se le volvía a ver nunca. Sabemos que tenemos efectivos policiales dentro de la parroquia, pero la mayor cantidad de días, la atención de ellos es acá abajo en Lentas o en Girón, porque lastimosamente como parroquia estamos considerados como un sector de paz. Se está siguiendo un proceso, hay atención psicológica. La junta cantonal ahora ya de Girón también está tomando acción por parte del municipio. Pero lo que a nosotros nos queda, a la duda, es que por qué se pone en silencio tres días cuando esto pasó el día miércoles. Y aquí viene también un problema más allá, más superior, porque imagínense que este vehículo ha estado con algunos días de anticipación. Hemos conversado con los padres de familia y nos mencionan que hay niños que han recibido fundas de caramelos de este vehículo. Entonces, mire, ellos ya han estado operando con anterioridad y se estaban camuflando como personas de buen corazón y entregando caramelos de algunas y otras situaciones. Si vemos un vehículo ya de dudosa procedencia, con polarizados excesivos, entonces tenemos que agruparnos y preguntarle a la persona que qué está haciendo aquí. A mí me causó mucho dolor sentir ese sufrimiento de la madre, el sufrimiento de la chica, esa impotencia de no saber a quién actuar o a quién acudir o cómo actuar. Entonces, son situaciones, compañero, que tenemos que irnos poniendo la mano en el corazón y buscando soluciones definitivas. Al enterarme yo ayer, se me ha hecho imposible coordinar acciones con todas estas instituciones. Y algo más, eso también nos da a nosotros como instituciones, ¿no es cierto?, para gestionar, ya sea por parte del presupuesto participativo del GAT municipal, gestionar el tema ya de las cámaras dentro de la parroquia. Lastimosamente, nosotros no contamos con las cámaras dentro de la parroquia. Dios no quiera un desenlace más complejo. Hoy vemos aterrorizada a la mamacita, a esta guagua que tiene una complejidad en temas psicológicos.